Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 1, nos dice. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo. Subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Podemos decir que, prácticamente, David comenzó a ser rey. Desde los capítulos 20 del primer libro de Samuel. Y pasaron varios años. Y no fue hasta el segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Donde David, finalmente, ocupa su trono como rey de Judá. Pero aquí hay algo que David hizo, antes de iniciar su reinado. Y es consultar a Jehová. Cuántos problemas podríamos evitarnos, cuántas lágrimas, cuántos fracasos, cuántas equivocaciones. Si hiciéramos exactamente, lo que hizo David. Consultar a Jehová. Pedirle consejos a Jehová. A aquel que lo conoce todo. A aquel que lo sabe todo. A aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. A aquel que conoce de victorias. Ese es Jehová. Tu consejero y mi consejero. Interesante que aquí aparece la palabra consultar. O consulta. Y esta palabra sale del latín. Consulere. Lo cual puede traducirse como pedir un consejo. Todo aquel que pide un consejo. Tiene que tener la suficiente humildad para escuchar el consejo. Pero también la decisión para ponerlo en práctica. Si hoy le pides el consejo a Dios, pídeselo con humildad. Pero también, ¿qué haces si pides el consejo y al final no lo sigues? Por lo tanto, a la hora de pedirle un consejo a Dios, no solo es pedírselo. También es cumplir con ese consejo. ¿Qué le pasa a aquel enfermo que va a consultarse o aquel paciente que va donde el doctor y luego de consultarse y el doctor le dice lo que debe hacer no lo hace? ¿Qué crees tú que le pasará a aquel que consulta a Dios y luego de que Dios en su palabra y a través de la oración le diga lo que debe hacer y no lo hace? Pues David consultó a Jehová. Y le hizo la pregunta. Subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le dijo, sube. Ven a Dios en este día. Pide sus consejos. Inicia tus proyectos como David, consultando a Dios. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.